En la pregunta 11 tenemos la siguiente situación, considera prismas de base cuadrada, es decir que tenemos entonces una base ya con la misma medida de la arista, y bueno, la altura esa ya no es necesariamente igual, así que la vamos a dibujar ahí con la altura h. En la siguiente tabla se presentan las medidas de las aristas basales y los volúmenes de algunos prismas con igual altura, entonces la altura se va a mantener igual y las aristas van a ir cambiando. Me dice entonces que la arista de la cara basal, si es 4, el volumen del prisma va a ser 80. Notemos entonces que la base va a ser, bueno, si la arista es 4, la base va a ser 4 al cuadrado, que es igual a 16. Si tengo que la arista de la cara basal es 8, vamos a tener 8 al cuadrado, que es 64. Ahora, notemos entonces que el volumen del prisma lo vamos a obtener haciendo 16 por la altura, ya, eso me debería dar 80, 64 por la altura me da 320, y bueno, de ambas maneras llegamos entonces a que la altura, ya, ¿qué número por 16? Me da 80, h igual a 5, 64 por 5 me da 320, por lo tanto, esta altura común que me estaban diciendo anteriormente, si esto con igual altura, sería entonces que la altura es igual a 5. Ya, ya tenemos bastante analizada entonces la situación. Me dicen si uno de estos prismas tiene un volumen de B, ya, esta vez no me están entregando el volumen, solamente me están diciendo que es igual a B, y la arista de la cara basal es Z. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Notemos entonces que, por lo que estuvimos observando anteriormente, el volumen lo estamos obteniendo, haciendo entonces Z al cuadrado, ya, porque me dicen que esa es la arista. La arista al cuadrado por la altura, que no es cualquier número, sino que es igual a 5. El Z sí va a ir cambiando, ya, eso va a depender entonces del valor que nos quieran dar como arista, pero esta sería entonces la fórmula general. Vamos entonces, porque me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Vamos entonces con lo que me dice la alternativa A, el cociente Z al cuadrado dividido en B es igual a 5 centímetros. Veamos la original, sí, la fórmula original, que me diría entonces, V es igual a Z al cuadrado por 5, y me están preguntando por este cociente. Por lo tanto, voy a dividir por V, ya, y me va a quedar 1 es igual a Z al cuadrado partido en B por 5, ya. Y para que me quede despejadito y lo podamos observar bien, voy a dividir también por 5, y me va a quedar que 1 quinto es igual a Z al cuadrado partido en B, ya. Por lo tanto, el cociente que nos estaban preguntando en realidad es igual a 1 quinto, ya. De hecho, si estuviese al revés, ahí sí sería correcto. Si es que me preguntaran por el volumen dividido Z al cuadrado, eso sí sería igual a 5. Ya, no como me aparece ahí, por lo tanto, esta no es. Voy a borrar entonces para ir con la siguiente alternativa. Me dicen, voy a dejar eso marcadito, me dicen entonces en la alternativa B, la medida de la arista Z puede expresarse como la raíz cuadrada de V partido en 5. Vamos a nuevamente entonces despejar Z. Vamos entonces a tener la fórmula original. Vamos a dividir por 5, por lo tanto voy a tener V dividido en 5 es igual a Z al cuadrado. Y para terminar de despejar la Z, vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. De manera que me va a quedar la raíz cuadrada de V partido en 5, incluyendo ambos valores. Ya, porque eso es lo que tengo completamente en el lado izquierdo. Me quedó eso que si quisiéramos trabajar un poquito más, usando las propiedades de las raíces, sería igual a la raíz de V partido la raíz de 5. Ya, entonces acá tenemos la alternativa incorrecta, ya que me dan un 5 solito en el denominador, cuando debería ser raíz de 5. Ya, por lo tanto la alternativa B no es, ya que le falta la raíz al 5. Sí, por lo tanto no es la B. Vamos entonces con la alternativa C que nos dice el valor de esta sustracción de logaritmos es igual a 2. Vamos entonces, acá como tenemos logaritmos, vamos a tener que despejar ese exponente. Ya, recordemos que por definición de logaritmos, cada vez que yo tenga logaritmos en base A de B es igual a C, esto es equivalente a decir que A elevado a C es igual a B. Por lo tanto vamos a intentar llegar a algo de esa forma. Ya, para eso vamos a dividir por 5, ya entonces la alternativa C, vamos a ver si es verdadera, vamos a dividir por 5 ambos lados como lo habíamos hecho antes, y me va a quedar esto, sí, B partido en 5 es igual a Z al cuadrado. Por definición de los logaritmos, esto es equivalente a decir que el logaritmo en base Z de B partido en 5 es igual a 2, ya que entonces vamos a tener que Z elevado a 2 es igual al argumento. Ya, entonces ya tenemos algo de este estilo, de hecho ya tenemos la parte de las bases igual a Z, de que el logaritmo es igual a 2, me falta que sea una resta, pero notemos que como tengo una división, ya, o una fracción en el argumento por propiedades de los logaritmos, esto va a ser igual al logaritmo en base Z de B menos el logaritmo en base Z de 5. ¿Sí? Y de hecho así es como llegamos a la expresión que me plantea la alternativa C, ya que el valor de esta sustracción de logaritmos es igual a 2, por lo tanto sería la alternativa C, ¿ya? De todas maneras me gustaría ver qué pasaría en la alternativa B, me dicen el logaritmo en base 3 de B es igual a Z cuando la medida Z de la arista coincida con la altura. Mira, en caso de que la medida Z de la arista coincida con la altura es porque vamos a tener el caso de B es igual a Z elevado a 3, ¿ya? Porque vamos a tener, vamos, esto es porque tengo Z al cuadrado por Z, ¿ya? Por la altura, ¿sí? Por eso sería Z elevado a 3. Ahora, si yo quiero plantear esto, ¿ya? Como un logaritmo, vamos a tener el logaritmo en base Z de B es igual a 3. Recordemos que el resultado de un logaritmo es el exponente, ¿ya? Por lo tanto, aquí están los tres, los tres, las tres letras, números, pero están en desorden, ¿ya? Acá abajo tiene que ir la base, acá el valor de la potencia y acá finalmente el exponente. Por lo tanto, la alternativa D tampoco es, ¿sí? Nos quedamos con la alternativa C como correcta. ¡Gracias!